Vamos a pedirle al Señor que con su presencia ilumine la fe en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a los ojos tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Los pies juntitos y menos balanceo de los costeros. No quiero ningún balanceo. Seguimos de frente. De izquierda ando un poco. Bueno, venga, seguimos de frente. Seguimos de frente. Eso es. Seguimos de frente. Bien, señores. Seguimos de frente. Seguimos de frente. Llega un poquito, eh. ¡Arriba! Poquita a poco, señores. Apurzo, vámonos. 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 Vámonos, poquita a poco. Un poquito a poco. Un poquito a poco, eh. Vamos aguantando, eh. Las manos en la rodilla. Vámonos. Vamos aguantando. Vamos aguantando. Bien, señores. Bien. Apurzo, eso es valiente. Es duro con él. Oye, mi costalero bueno, de verdad. No, 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 no. Bueno, eso es. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Ay, 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 el paso lento. Oh, camina la saeta. Arra al cielo Que a mi Señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lo lleva, lo lleva, oh costalero. Los micrófonos salen 10.000 euros de la ciudad. ¡Bien! 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 Estamos ya en la puerta a la parra, eh. Estamos casados, estamos doloridos, pero tenemos corazón y coraje cuando para datos recorridos entero. Así que vámonos al cielo por el señor de la paz, eh. ¡Vámonos al cielo! ¡Bien! 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 Y a mi costa Ay 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 que no, ay que no, ay que no ¡Vamos a disfrutar momentos! ¡Vamos a hacerlo terno! ¡Valiente! ¡Venga, vamos a echarle riñones! ¡Vamos, David! ¡López! ¡Venga, corazón! ¡Siempre de frente con el señor! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, salle genio! ¡Eso es! ¡Eso es el balón! ¡Venga, vamos! ¡Valientes los delantes! ¡Buenas, Juan! ¡Vamos! ¡Vamos a sufrir! ¡Vamos a sentirlo! ¡Valientes! ¡Duro con él! ¡Eso es! ¡Voliente! ¡Eso es! ¡Vamos a sentirlo! ¡Vamos a sentirlo, con elcimento! ¡Es distinto! ¡Gracias!